Uno de los integrantes de nuestro grupo vino días antes para conocer el espacio y para verificar que no fuéramos a correr peligro. Y él nos dice que esto que hay en esta pared escrito no estaba. Así como tampoco lo que dice allá, que dice Dios, amor igual, Dios. Entonces esto nos da para pensar, no sé, muchas cosas. No quiero asustarme, no quiero entrar en pánico porque quiero hablarles acerca de algo que se llama la psicoteca, que viene de la palabra psicosis. Vamos a explorar un poco el espacio. Hay un síntoma que dicen las personas que saben de este tema, que se empieza a manifestar cuando en un lugar hay una energía y es que te empieza a faltar el aire y el corazón se acelera. Todavía no me falta mucho el aire, pero sí debo decirles que tengo el corazón un poco acelerado. No sé si es porque el lugar simplemente al verlo ya te genera algo o porque realmente hay alguien acá, hay algo. Esto es un edificio abandonado de muchos, muchos años acá en New York y varias personas han hecho acá investigación y han encontrado cosas. Si quieres vamos caminando. ¿Escuchas eso que suena allá? ¿Ustedes apuntaron la puerta? ¿La cerraron con llave? Yo escuché que se abrió algo nuevo. Vamos. Los investigadores dicen que en ese cuarto que todavía no quiero entrar es donde más han escuchado presencias y donde más se ha sentido el movimiento energético. No he querido entrar. Entonces yo les estaba contando de lo que se trata la psicoteca. La psicoteca es, viene la palabra psicosis y es aquello que tú propiamente genera. Entonces como nosotros también venimos en disposición de encontrar o de investigar, yo quiero pensar que lo que he sentido en este ratico viniendo hasta acá, lo que sentí en la puerta, que no sé si ustedes lo oyeron ahí en cámara, hace parte de mi propia psicosis, que depende del estado de ánimo, depende de cómo yo esté pensando. Quiero pensar que la lámpara, no sé si acaban de ver, mira, mira cómo se está moviendo la lámpara. Está prendiendo y apagando y me acabo, como dicen por ahí, de erizar. Pero yo quiero pensar que eso hace parte de la psicoteca. Si ven que a medida que más me acerco, más se está titilando la luz. En el nombre de Dios estamos acá, no venimos a hacer nada malo. Pedimos permiso a los guardianes de este lugar para evitar este espacio durante este corto tiempo que estaremos acá. Yo soy Jennifer Arenas y esto es Del Más Allá. Bueno, hemos llegado al sitio que tanto miedo teníamos de venir. Antes de continuar, quiero hacer la invitación a todas aquellas personas que son especialistas en este tema de energías, de todo lo que tiene que ver con espíritus, que estamos aceptando alguien que nos quiera acompañar en nuestro programa. Yo sé del tema desde la espiritualidad, desde la energía, desde la protección, desde muy pequeña he sentido cosas y aquí estoy por eso. Pero tengo conciencia de que hay personas que se especializan en este tema. En estos momentos estoy sintiendo, si me muevo por el espacio, uno de los síntomas de que hay una energía es el dolor en la espalda. O sea, siento acá un peso impresionante. Estoy, como pueden ver, protegida. Estoy acá un poco asustada. Pero bueno, quiero contarles la diferencia entre demonios y espíritus. La palabra demonio realmente pues tiene muchas acotaciones y tiene muchos significados dependiendo... ¿Se escucha? Dependiendo del significado... Dependiendo, perdón, dependiendo de la religión en la cual nos encontremos. Para muchos un demonio puede ser simplemente un mal pensamiento, un mal hábito, una mala racha. Para otros realmente existen. Esto yo los llamaría no demonios, sino energías de baja frecuencia y claramente sí, sí existen. Y son como... entran más fácil al cuerpo de las personas o a la vida de las personas cuando estamos en baja vibración. Ahí sí viene... Es importante el tema del pensamiento ahí porque ahí sí es más fácil que un demonio se entre a una energía de baja frecuencia porque tienes tu cuerpo, por así decirlo, olvidado. Y la diferencia entre espíritus es un espíritu que ya pudo haber partido y aún esta vez buscando la forma de habitar aquí en la tierra. Por lo poco que sé o por lo mucho que sé en mi experiencia con estos temas puedo decir que en este espacio no se me pone la piel. Lo que hay es espíritus. Los bendecimos, no nos queremos meter con ustedes, simplemente nos parece un sitio particular y venimos a traer luz a este lugar y es algo que no me corresponde a mí pasarlos a otra dimensión. Por eso vuelvo y repito, si hay alguien especialista en el tema hay una energía que necesita ser ayudada. Siento la presencia de un hombre, siento la presencia de un hombre de más o menos unos 22 años 22 años y no ha podido salir de acá porque alguien a través de un ritual de magia oscura dejó su alma acá en la tierra. Mi nombre es Jennifer Arenas y esto es Del Más Allá. ¡Suscríbete al canal!